Día, a decirte que toda la cabeza va ¿De qué te fallas? Decirte que toda mi vida yo cumplo ¿Cómo tú serás? No quiero dejar tu relación conmigo Pero el cuarto se va a sentir frío Día, día, día 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 Día, día Día, día 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.